Domingo 28 de Mayo, Los Llanitos de Ciudad Fernández se prende con un Super Jaripeo de Primer Nivel Y por primera vez en la historia del Jaripeo estilo San Luis, llegan porque también las mujeres pueden De aquí, las mujeres pueden Un agarrón de montas especiales, el equipo de las potras indomables, con su inigualable estilo tierra caliente La vaquerita y su car de Puebla, la chacalosa de Chilpancingo, la niña desobediente de Puebla, en un mano a mano Contra las sobresalientes ladies del Jaripeo Potosino Como son, la rompecorazones Katia Elizalde del Bordo Blanco, la sexy More Vázquez del Puente Y por si fuera poco llega, el orgullo de San Martín, la sensacional Mayra Loredo Para estas chicas tendrán todos los tapados, y en las especiales de los caballeros Llegan los jinetes sensación del momento, Agustín Hernández, el niño volador Contra Cristian Velázquez, el rechinido de Gilitla Y directamente de Arroyo Seco, llega Martín Vara contra José Luis Benavides de la Tapona Además Miguel González de San Rafael de Lagunillas, contra Joaquín Ruiz de la 20 de Noviembre Para ellos tendremos toros tapados, y porque esto no se termina Tendremos 10 montas de exhibición, con toros orgeados, al centro del ruedo Iván Vargas, Daniel Martínez, Israel Reyes, Héctor Martínez, Alejandro Vega, Marco Juárez, Miguel Huerta, José López Y dos montas sorpresa Las ganaderías para este jaripeo son Los toros de San José La ganadería del amigo Juan Flores Rancho 23 La ganadería 3X de Lucio Hernández Y los toros de casa Y para animar este lúcido jaripeo, llegan el señor de las leyendas El amigo Ariel Y con él, la sangre joven del jaripeo El vaquero Zeibi Para defender a los cinetes Llegan directamente Beto Nalapan Morelos El payaso Toy Toy Habrá premio para la mejor monta de chicas Para la mejor monta de caballeros Y un premio para el mejor animador Así, además, tendremos muchas rifas gratis para las mamás Las puertas se abrirán desde la una de la tarde Así es que, ya lo sabe Los llanitos de Ciudad Fernández La familia Rodríguez Galván Y la raza jaladora de la Unión Americana Los invitan Y para que nadie se quede con las ganas Este evento será completamente gratis Habrá estricta vigilancia Allá nos vemos raza La familia Rodríguez Galván Gracias.